... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezamos hoy 360 con la confirmación de un secreto a voces, la alianza de Clara López Obregón con la campaña reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos. Ex-candidata del pueblo democrático afirma que lo hace en nombre de la paz. La líder de izquierda dijo que su adhesión a esta propuesta se debe a su compromiso por la paz y la política internacional. A su vez, anunció que recorrerá algunas zonas del país, especialmente Bogotá, para apoyar la paz que propone el candidato presidente. El segundo tema, hoy, será la propuesta del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de abrir la opción para que los miembros de la guerrilla, cuando se logre la paz, pasen a ser parte del ejército nacional. El mandatario capitalino explicó que varios de estos miembros de la guerrilla tienen solo vocación militar, que hay que orientar. El presidente Santos dio entrada, dijo, no a la propuesta de exguerrilleros a soldados. ¿Tendrá futuro este proyecto que propone el alcalde Gustavo Petro? Hoy debate en 360. Y al cierre, hablaremos de la promesa que hizo hoy el presidente candidato Juan Manuel Santos de acabar con el servicio militar obligatorio tras alcanzar la paz con las FARC. El mandatario explicó que tomará esta decisión porque el servicio militar solamente lo prestan los que pertenecen a los estratos más bajos, porque los altos pagan o hacen lo que sea para no prestarlo. Hoy debate en 360 a esta promesa de campaña. Y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida hoy en 360 a Tatiana Cabello, a David Luna, a José Félix Laforí y a César Caballero. Qué gusto y qué placer tenerlos esta noche en esta mesa. Además, motivo doble, estamos hoy cumpliendo dos años al aire en 360. Y qué placer poder celebrarlo con ustedes, nuestros televidentes y todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Gracias de verdad. Al revés, a ti por invitarme. Es un día tan especial como hoy. Y felicitaciones. Y felicitaciones, gracias. Bueno, vámonos de inmediato. Doctora Tatiana Cabello, congresista electa, el tema de Clara López y el presidente Juan Manuel Santos. ¿Se debería venir esa alianza? Sí, desde un principio, desde cuando empezamos a hablar de paz y ya vimos a los de la izquierda subiéndose en el bus de la paz y todos subidos en la paz. Pero si usted me lo pregunta, yo creo que eso, antes que ganar la campaña de Juan Manuel Santos, lo que hace es perder mucha gente de la izquierda. Puede estar Clara López apoyando a Juan Manuel Santos y el tema de la paz, pero las bases no le van a votar. ¿Usted cree que no? Se lo puedo asegurar. Nos hemos recorrido Bogotá y las bases del polo no están de acuerdo. Están más del lado de la posición del senador Roblea. David, bienvenido. ¿Y usted cómo lo ve? ¿Está de acuerdo? Primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, felicitaciones por estos dos años. Yo creo que la alianza de Clara López con el presidente Juan Manuel Santos y con la paz es una alianza ganadora, pero sobre todo es una alianza que está pensando en cómo hacer más con la paz. Clara López tiene una fuerza importante políticamente en Bogotá, tiene una fuerza representada en las mujeres, pero también en los estratos medios y altos donde hay no solamente intención de lograr que Colombia sea un país en paz, sino adicionalmente de lograr que la propuesta que va avanzada, que es la de Juan Manuel Santos, pueda convertirse en un éxito. Yo creo que es una alianza contundente. Clara López ha dicho, me la juego por la paz. Hay otros temas en los cuales tengo diferencias con el gobierno y eso es legítimo. A ver, pero también hay un tema ahí puntual. Usted salió, digamos, ahora de su cargo a ir a buscar en un frente que va a ser estratégico en la segunda vuelta, que es Bogotá. Usted conoce muy bien Bogotá, ha hecho su carrera en Bogotá y ha planificado todo hasta para ser alcalde de Bogotá. ¿Clara López va a salir a hacer lo mismo? O sea, la estrategia que tienen con esta alianza más que la paz es ganarse los votos en Bogotá. Clara López ganó las elecciones en siete localidades de Bogotá, las localidades más importantes electoralmente hablando. Eso tiene un impacto valioso desde el punto de vista electoral. Pero es que los bogotanos no votan por alianzas. Los bogotanos votan por saber verdaderamente qué propuestas hay de por medio. Y la propuesta del presidente Santos es que con la paz hay más. Habrá más posibilidades de educación, de movilidad y de seguridad. Y eso es lo que vale la pena tratar de explicar en estos espacios. Vamos a debatirlo. ¿Usted está de acuerdo? Porque también le quiero dar la palabra a César y que veamos las declaraciones de Clara López Obregón. ¿Usted qué le dice, José Félix Lafori? Primero, yo creo que hay que felicitar el programa y a ti es muy especialmente porque creo que en estos dos años has logrado conquistar indudablemente en todo el país. Ahí vamos. Cada vez un rating mucho mayor. Lo segundo, mire, yo creo que todo este tipo de cosas a la final termina en nada. Mire, cuando el polo finalmente hace en su pleno una votación interna para saber si el polo iba o no iba con Santos, de exactamente de 33 personas, 25 dijeron que no. Por supuesto, la voz cantante ha sido Robledo, que ha estado mucho más en la idea, que es preferible votar en blanco. Esto es otra cosa porque a Robledo le ha parecido siempre muy malo el gobierno. Ahora, yo le respeto mucho a Clara López. Creo que hizo una magnífica campaña. Excelente. Y dijo cosas de sustantiva. Por ejemplo, frente a Santos dijo dos cosas que por supuesto van en contravía de lo que acaba de decir David. Porque dijo, uno, Santos se abrogó el tema de la paz e hizo de eso un caballito para su propia reelección. Lo dijo en las dos orillas, pero a renglón seguido dice algo más grave. Es que Santos no puede de alguna manera honrar la promesa de valor que trae la paz porque no es capaz de hacer las reformas que eventualmente requeriría el país desde el punto de vista de la izquierda en Colombia para poder avanzar en ese propósito. César, ¿usted cómo lo ve? Porque claramente para un sector hay contradicciones. Hay contradicciones, se dicen, se hizo campaña atacando un modelo, se hizo campaña trayendo además denuncias de mermelada, de un montón de cosas. Y ahora nos vamos con ese tren, con el mismo tren de lo que denunciamos. ¿Cómo lo ve usted? Lo primero es que yo creo que los ciudadanos en la segunda vuelta van a votar muy libremente. Entonces, digamos, lo que dicen los líderes de alguna manera, puede ser Clara López o puede ser Marta Lucía, Dios, realmente son guías, son importantes, pero yo no creo que todos los votantes de Marta Lucía necesariamente hagan lo que ella está haciendo, ni todos los votantes de Clara, yo estoy de acuerdo con José Félix, no todos lo van a hacer, porque yo creo que eso es como irrespetuoso, pensar que la gente simplemente obedece... Esto no es un rebaño. Esto no es un rebaño y no quiero referirme, esto no es ganado, pues, digamos, la gente vota con libertad. Ahora, sin embargo, lo que yo noto es que la elección va a estar muy cerrada, y en elecciones muy cerradas cualquier cosa ayuda y aumenta. Y lo que yo estoy viendo es que funciona la segunda vuelta, en la primera vuelta los colombianos teníamos seis opciones distintas, teníamos para escoger, y ahora vamos a dos opciones, una que tiene unos planteamientos y otra que tiene otros planteamientos. Yo lo he dicho en varias entrevistas y lo escribí, lo tengo escrito, yo creo que en esta elección, en segunda vuelta, eso lo han hecho los politólogos de todos los países del mundo, en primera vuelta, cuando hay este esquema, la gente vota por el que le gusta, y en segunda vuelta la gente vota contra el que no le gusta. Y claramente, lo que creo que Clara López está haciendo, yo creo que lo que han dicho, que Clara López inicialmente no decía que vivía maravillada por Santos, no, pero ella claramente decide que Uribe y su vaga son... Sí, yo creo que va a votar contra Uribe. O sea, no es un voto por la paz, es un voto contra Uribe. Yo tengo la sensación de que ahí lo que menos le gusta a ella es lo otro, y vota a este lado. Bueno, me gustó la tesis, me gustó la tesis y después quería hacer un comentario de la tesis. Mis felicitaciones al programa, y bueno, tú sabes que en una de nuestras encuestas el programa se ha leído... Pues claro, creo que es la única encuesta que lo da, marcando... Y gracias a Cifras y Conceptos, y no le hago publicidad gratis, se lo digo porque realmente sé que son encuestas ellas, que las leemos todos, y para nosotros como programa y como canal, es maravilloso que ya empecemos a registrar en su libro. Eso es muy bueno, y mis felicitaciones, Ana, porque... Ana, hay que me preocupa y yo quiero dejar una pregunta en el aire. Póngalo porque quiero que hagamos declaraciones. Es una pregunta en el aire. ¿Ustedes creen que Clara López es consciente que Juan Manuel Santos la está utilizando para ganar en Bogotá? Porque sabe que en Bogotá está perdido. La fuerza mayoritaria en Bogotá es el uribismo. Ganamos en el Congreso, ganamos en la primera vuelta por encima de Clara López. Pero hay que reconocer que tiene una fuerza importante en Bogotá, y Santos la está utilizando solamente por su interés reeleccionista. En Bogotá está equivocadísima, porque Clara López le ganó en este proceso electoral a todas las fuerzas en este proceso. Y vale la pena... No, en Bogotá ganamos nosotros. Vale la pena... 553. Perdón, en el tema local, en el tema local, las localidades que más potencial tienen en estos momentos fueron de alguna u otra manera obtenidas... Es una cuenta que le estás haciendo tú alegre. No, 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 no es alegre. Es una cuenta electoral. No es alegre. Es que a ti te gusta que todos estén en el rebaño cuando se trata de los conservadores, pero cuando se trata de otros partidos te molesta. A mí me encanta el rebaño simplemente por la formación profesional. Veamos las declaraciones, las dos. La primera, la del presidente Manuel Santos, y luego... Pero la manera de hacer estadísticas... Yo ahora les hago una corrección, pero es que los datos aporturados no están... Usted sabe hacer estadísticas. Si me da anortico en chazo, porque los datos aporturados no están... Veamos primero qué dijo el presidente Juan Manuel Santos, y luego qué dijo la doctora Clara López Obregón. Esto es un acto de madurez política, de responsabilidad. Con Clara hemos discutido muchas veces sobre la necesidad de poner diferencias para lograr objetivos importantes. Y qué más importante que unirnos para lograr ese valor supremo de cualquier sociedad como es la paz. Antes de que veamos el de la doctora Clara López, dice el presidente, madurez política. Es un tema de madurez política. Es decir, la paz de ustedes, esa paz que se montaron ustedes ahora... Pero para él esa madurez política debe ser más bien una estrategia reeleccionista. Eso es busca de votos, no tiene otra manera. Él hace lo que sea por buscar su reelección. ¿Cuál madurez política? Pero a mí me parece que no pueden calificar a Clara López ni de oportunista ni de inmadura. Y es lo que están pretendiendo hacer acá. Clara López es una persona con una trayectoria enormemente grande en política, muy valiosa, y está tomando una decisión. Cuando la decisión la toma Clara López es malo. Pero si la decisión la toma otro miembro de otro partido político... Pongamos el senador Robledo. O si lo toma Marta Lucía, entonces... Es que por Dios... Pongámoslo en contexto. Acabo de decir, el Pleno del Polo, 33, 25 estuvieron en desacuerdo, entre ellos Robledo, que por supuesto tiene una opinión interna suficientemente consolidada para poder llevar a esa base, es decir, a ese que dice César, a ese ciudadano que vota libremente, mucho más en la dirección de lo que un tipo como Robledo precisamente amojona desde el punto de vista ideológico al Polo, que lo que Clara está haciendo ahora. Entre otras cosas... Te estás contradiciendo. No me estoy contradiciendo. Claro, porque hace un rato dijiste que el voto no lo podía llevar el líder totalmente. No, pero por ello te estoy diciendo... Pues Robledo sí puede, pero Clara no. Perdóname, porque Robledo interpreta bien el sentimiento de buena parte de los militantes del Polo de Bogotá. Para Robledo, Zuluaga y Santos, es lo mismo. Por eso va a haber dos votos en blanco. Dos presiones, y yo les pido a los tres que hicieron referencia a la votación de Bogotá, simplemente mirar los datos con calma. En los datos con calma, tanto en elección de Congreso como en primera vuelta, el candidato del Centro Democrático, Óscar Díaz Zuluaga, y el candidato al Senado, Álvaro Uribe, tuvieron la mayor votación. Pero ninguna votación en Bogotá superió el 30%. Es decir, no es una votación mayoritaria. Entonces la afirmación de que somos mayoría no es. Es un tema de abstención. ¿Por qué? Porque como en Colón... No, 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 no. Es que había más opciones. Fue el partido más votado. Fue el partido más votado. Fue el partido más votado. Pues para que la gente no quede desinformada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El uribismo tiene en Bogotá el veintitanto por ciento, el pueblo tiene el veintitanto por ciento, el partido conservador tiene un tanto por ciento. Entonces, no es exacto decir que clara es la mayoría. No, aquí Bogotá está muy partida. Y yo creo que es lo exacto decir... Pero el partido mayoritario. El partido que sacó, no, no. El partido más votado en Bogotá. No, el partido mayoritario no. El partido más votado en Bogotá fue el Centro Democrático. Fue menos del veintitanto por ciento. Pero haga el ejercicio también con los partidos de la unidad nacional. Cuando usted suma los partidos... Sí, pero tiene que sumarlos. Claro. Pero es que es una unidad... Lo que voy a tratar de decir es, y es mi posición inicial, lo declara López, me parece que es importante para el presidente Santos, en particular porque llega a un lugar donde en Bogotá, yo creo que ella tiene una figura importante, y donde los votos están muy reñidos. Y es que yo creo que uno no puede desconocer que es que tanto el doctor Oscar Iván Solaga como el señor presidente están compitiendo por votos. Y están tratando de hacer acuerdos. El Estado de Bogotá, lo han dicho abiertamente. Bogotá no es el único. Yo creo que todo el país es una cosa muy, muy importante, donde yo le voy a decir, la media Colombia, que por ejemplo, que es Arauca, Caquetá, Casanare, Putumayo, El Meta, ahí hay 700 mil votos. Nos están escribiendo a esta hora varios televidentes de todas las regiones del país y algunos del polo, y nos dicen lo siguiente, por supuesto, eso son opiniones variadas, pero los que nos escriben ahora dicen lo siguiente, César, yo le doy la palabra, dicen, en este momento somos del polo y vamos a apoyar la decisión mayoritaria. La paz es algo que está en nuestro partido, pero vamos a votar por lo que dice Robledo. ¿Cuál? Yo quiero simplemente señalar esto. Por lo que dice Robledo. Por lo que dice Robledo. O sea, las bases, las bases, las bases. Y Robledo lo dicho es abstinción. ¿Qué fue lo que yo le dije en la primera respuesta? ¿Qué fue lo que dijo el polo? Que yo creo que es que hay que entenderlo. O sea, yo quiero simplemente una cosa de sensatez, de leer lo que la gente dice. La decisión que tomó el polo fue que el partido no iba a hacer alianza con ningún candidato. Así es. Y lo que hacían es que dejaban en libertad para que tanto sus bases como sus líderes expresaran a conciencia lo que querían. Yo por eso creo que es valioso lo que acaba de ser clara, porque al interior del polo, donde todas las opciones son verificadas, ella decidió a conciencia hacer un voto por el presidente. Tengo que ir a la pausa y les doy la palabra inmediato. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Tengo que ir a la pausa en 360 y ya regresamos. Un día alguien se levantó y tuvo la idea de llevar la construcción a grandes alturas, empoderar mujeres empresarias para vender por catálogo. Un día alguien abrió los ojos y tuvo la idea de informar todo lo que sucede en el mundo de los negocios para que las personas lleven a cabo nuevas ideas. Innovar es reinventarse a diario. La República, 60 años. Una sonrisa 3D White revela tu lado creativo, tu lado sofisticado y también tu lado más natural. Usa la colección Oral-B 3D White, que blanquea hasta 14 años de manchas con resultados que duran meses. Muestra lo mejor de ti con Oral-B 3D White. P&G, socio oficial de nuestra selección. ¿Qué onda gente? Yo soy Durán. Hola, nosotros somos Pescao Vivo. Hola, yo soy Martina la Peligrosa. Bueno, mi gente, les habla Pipe Calderón. Hola, nosotros somos El Friki. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Alquilado Os. Hola amigos, soy Adelie Senado. Hola, yo soy Dani Marini. Los invito a que voten este 15 de julio. Esta elección está en nuestras manos. No nos sacamos los locos y votemos. Por lo menos decir, voté en blanco o como sea. Tenemos la opinión y tenemos el derecho de elegir. Por un mejor país, por un buen candidato, por un buen presidente. Ejercan su derecho ciudadano y voten por favor el 15, no más obsesionismo. 15 de junio. No dejen de votar y tenemos que elegir. Por una Colombia mejor. Para que después tengan derecho también a criticar. Votar por el candidato que ustedes quieran. Todos a votar este 15. Regresamos con 360 grados. Quiero anunciar que voy a votar por la paz de Colombia en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. Me permito invitar a las colombianas y a los colombianos que nos han apoyado, que me acompañen en esta determinación para garantizar la paz que necesitamos para consolidar una democracia profunda en Colombia que nos permita acceder en las próximas elecciones a los estadios de gobierno para poder profundizar y sacar adelante ese programa que sacó 2 millones de votos y por el cual vamos a seguir trabajando hasta lograr las nuevas mayorías que nos permitan ponerlo en práctica. Regresamos a 360. ¿Cómo la ve? La veo la siguiente barrera. Mire, yo creo que aquí uno se engaña con las adhesiones. Poco en la teoría es esa. Por una razón elemental. Primero, porque el elector toma determinaciones, en este caso, muy libres. Y especialmente en la segunda vuelta. Y sigo de acuerdo. La gente vota muchas veces cuando no votó por su favorito en contra. Lo que yo he sentido en el país es que hay un voto en contra de Santos. Aún más, cuando uno revisa, por ejemplo, estas redes sociales, la cantidad de chistes malos contra Santos son muchísimos. Pero en contra de Uribe también. Pero Uribe no. El candidato es Oscar Iván. En consecuencia, ahí uno ve cuál es la tendencia. Y el segundo punto, que no es de cualquier monta. Mire, el Polo, como el Partido Conservador, son partidos ideológicamente mucho más... Digámoslo, mucho más... ¿Su partido no está fragmentado? No. ¿Los conservadores? No. Déjeme, le expreso bien la idea. El Polo es un partido con una ideología muy arraigada. Y en consecuencia, no es fácil que vote por algo que no se parezca a lo que ellos quieren. Le pasa un poco lo que le pasa al Partido Conservador. Ellos votan con aquello que sienten próximo. Por eso el partido terminó votando en el 2002, en el 2006, incluso con Santos en el 2010, porque creía que se parecía a él. Ahora, la adhesión de Marta Lucía es una adhesión de dos millones de votos que no votaron en la primera vuelta por Santos, pese a que estaba Gerlain, que estaba Serrera... ¿Usted cree que esos votos de Marta Lucía se van directamente a los votos? No le cabe la menor duda. El 80% del Partido Conservador termina ya, porque es un partido que ideológicamente se siente mucho... La unidad nacional también se llevó a los cogresivos. Hay una cosa, el Partido Conservador es el más juicioso y disciplinado a la hora de votar. Así es. Para ellos son buenas las adhesiones, que son de ellos, pero maras las que recibe el presidente Santos. Mire, acá hay varias cosas. La adhesión de Clara López es importante, por lo que representa a Clara López como política, porque fue una buena alcaldesa, independientemente de que haya estado en una orilla distinta en la que muchos militamos. Pero eso hay que saberlo reconocer. Y en estos momentos tan difíciles de país, de política, tener la grandeza de reconocer eso es importante. Segundo tema. Nadie pone en duda eso. Nadie lo pone en duda. Varias veces lo han puesto en duda. Varias veces lo han puesto en duda. Pacho Santos lo pone en duda a todo momento. No, no, Pacho Santos. A cada quien... Pero son parte de la misma campaña, ¿no? No, 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 perdón. ¿No son parte? Cada quien tiene su propia opinión. No, 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 son parte de la misma campaña. Yo he dicho que chapó. Es malo, le voy a dar un dato. Son parte de la misma campaña. Invité a los candidatos presidenciales a un encuentro en Villavicencio donde llevé 1.500 ganaderos a todo el país. Perfecto. Allá fue Clara López. Y déjeme decirle la siguiente cosa. Fue Clara López. Y créanme, muchos de los ganaderos quedaron muy bien impresionados. Me parece perfecto. De una persona como Clara López. Como también me parece importante que hayas... ¿Ella no fue Santos? Como me... Pues no lo debiste invitar. Hombre, ni más faltaba. Por supuesto. Como hiciste en el comercial hace un par de días aceptando la adhesión de Oscar Iván. Eso es legítimo, José Félix. Pero por favor. Eso es legítimo. Pero segundo, José Félix dice que la gente está votando en contra de Santos. La gente está votando a favor de la paz. Y por esa razón es importante lo que ha sucedido. ¿Es a favor de la paz o en contra de Uribe? A favor de la paz. A favor de la paz. A favor de la paz. Pero además... Es una combinación. Es una combinación. Pero además José Félix dice y se sale por la tangente de que Oscar Iván no es Uribe. Claro que es Uribe. Y eso no lo puede de alguna otra manera desconocer. Si hay gente que no está de acuerdo con Uribe por lo que hizo en el pasado también lo puede expresar no estando de acuerdo con Oscar Iván. No solamente es el pueblo, señores. Está también Los Verdes. Hay adhesiones. Oscar Iván casi dobla a Uribe. Quiero hacer una... En la primera... Tiene la palabra. Quiero hacer una... Yo creo que todas las adhesiones son importantes porque les quiero recordar que vamos para una elección muy reñida. Vamos para una elección en donde las dos encuestas que se han hecho públicas que se hicieron públicas la semana pasada una de mi firma y otra del Centro Nacional de Consultoría no se han hecho públicas ninguna otra encuesta. Ambas dicen hay empate técnico. Y estamos hablando... ¿38 y 37 decía la suya? Sí. Y estamos hablando de un punto. Un punto de diferencia. Es decir, un punto de una elección de 14 millones de colombianos o de 13... ¿Cuánto voto significa eso? Son 130 mil votos. Hombre, votenos algo, votenos algo. No, yo le puedo decir, Hazán, nosotros terminamos campo hoy. Ayer habíamos tenido programado el campo terminado y hoy terminamos unas pequeñas encuestas. Nosotros estamos procesando y yo no conozco hoy los datos pero los anunciamos y los vamos a publicar el viernes. El viernes los vamos a publicar. El viernes tenemos resultados. Y le voy a decir una cosa. Todos los encuestadores, somos cinco los encuestadores que estamos publicando encuestas que son el Centro Nacional de Consultoría, INVAMER, el Datesco, Ipsos y nosotros que la información que yo tengo es que se van a publicar las encuestas todas entre... ¿Solo se puede publicar hasta el viernes? No. Se puede publicar hasta el sábado a las 12 de la noche. Entonces yo creo, digamos, por lo menos en la alianza que yo tengo vamos a publicar el viernes. Esa norma debería promover, Tatiana, cambiarla, por ejemplo. Yo soy de los que cree que se deberían publicar encuestas hasta el día antes. Hasta el día antes. Yo también creo, pero por otros motivos. ¿Tienes un proyecto de ley cuando llegue al momento? Simplemente quiero decirte, Hazán, es que todas estas alianzas yo creo que es muy importante para Oscar Iván Zubraga la adhesión de Marta Lucía, del presidente Pastrana, de Fabio Valencia, de José Darío Salazar. Son personas importantes que tienen cada uno unos nichos y le ayudan a Oscar Iván. ¿Y cómo ver a Benisario Betancur al presidente Ofalcao? Hoy, por ejemplo, vi que el presidente Betancur, que eso muestra una cosa, José Félix, que en esto estamos de acuerdo, es que en el Partido Conservador tampoco creo yo que el 80%, yo no sé cómo hace las cuentas, pero tampoco creo que eso sea tan matemático. Yo veo dirigentes conservadores también respetables diciendo, como el presidente Betancur, una persona que yo decía, que yo admiro y aprecio... ¿Cómo están viendo las adhesiones? Porque ustedes han recibido una fuerte. Marta Lucía Ramírez. Yo lo que veo... Fabio Valencia, José Darío Salazar, el Partido Conservador, como yo se lo dije ahorita, es un partido juicioso que vota con disciplina. Y eso está claro. Yo lo que he visto en las regiones que he podido recorrer, y sobre todo en Bogotá, es que las bases de los partidos políticos están con nosotros, están con Oscar Iván Zuluaga. Lo que le pasa a Clara López, como usted lo dijo, al Polo le dieron la libertad de votar, sí, es verdad, le dieron la libertad, Clara tomó su decisión, pero las bases del Polo van a hacerle caso a Robledo, a Alexander López, y no le van a votar ¿Dónde quedan, por ejemplo, los votos que pueda arrastrar, digamos, Iván Zepeda? Los que pueda arrastrar Claudia López. Yo creo que se pierden, esa gente va a votar en blanco. Yo creo que ahí está... Pero mire, pero ahí hay una cosa. Nosotros te voy a hacer una recomendación de lógica argumentativa, solo de lógica argumentativa. Tú no puedes decir que quienes siguen a Robledo van a votar con ustedes o no van a votar, y quienes siguen a Zepeda, no. O sea, solo de lógica argumentativa por respecto a la manera como usted dice el argumento. No, 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 no. Solo de lógica argumentativa. Porque es que yo sí creo eso. Es que yo sí creo eso. La campaña tiene lógica argumentativa. Es que la lógica argumentativa no puede decir eso. Ahí hay un montón de votos. Le estoy hablando de un montón de votos. Pero mire, Clara López, antes de la primera vuelta dijo una frase terrible. El gobierno de Santos está organizando la compraventa más grande de la historia con la plata de los impuestos en Colombia. Lo puso en Twitter. Lo puso en Twitter. Entonces, claro, cuando la opinión pública oye eso y posteriormente dice que por la paz va con Santos, pues ese seguidor declara que era en la mitad de un camino que probablemente no es el adecuado. ¿Así quedaron los de Petro? Claro, por supuesto y sobre todo por una razón elemental porque después de semejante controversia pública, además internacional, ahora decir que Petro por el cuento de la paz va a votar por Santos cuando lo descalificó de todas maneras, yo no creo que ese tipo de decisiones no lo busca. No, no, es que demeritan el cuento de la paz. Es que no lo descalifiquen. Pero demeritan el cuento de la paz. Le doy el descalificio a José Félix. José Félix, tú dices que es malo descalificar, pero no descalifiquen. Pero no descalifiquen. Si tú no me dejas hablar, yo no te dejo hablar. Entonces déjeme hablar. Yo te estoy dejando hablar. Hablar. Ay, correcto. Pero no descalifiquen. No descalifiquen. No descalifiquen. Pero usted no está descalificando tan miedo. ¿Cuándo descalificó? ¿Qué descalificó hoy? ¿Qué descalificó hoy? No, José Félix. A los dos no los escucha. No los escucha. Termine el punto para poder... Pero lo que yo creo es que cuando hay este tipo de movimientos tan brusco, ese elector que anteriormente tenía una fidelidad por Petro o por Clara López no lo ve claro ahora pasándose a Santos. Y un comentario final. La paz es mucho más de la Habana. La Habana está negociando con unos narcoterroristas. La paz es educación. La paz es buen gobierno. La paz es una cantidad de cosas. Lo primero que es importante señalar es que cuando Tatiana dice que las bases están con nosotros pues está bastante equivocada. Yo estuve hoy en la localidad de Gativá, en Villaluz, en Bonanza, en Bochica, en varios barrios y la gente está con la paz. ¿Sabe por qué? Porque la paz le da más. La paz le da mayores oportunidades. Hay dos candidatos con la paz ahora, ¿no? Pues unos que llegaron hace 30 segundos y está bien. Me parece normal. Me parece legítimo. Me parece oportunista también. Pero el proceso de paz del presidente Santos va avanzado en un 60%. ¿Qué beneficios le va a generar a los bogotanos, a los colombianos? Mayores oportunidades en materia educativa. Por ejemplo, 400 mil nuevos cupos en las universidades públicas y privadas. Una jornada de 8 horas en el colegio. Se lo plantea de una forma interesante y se los planteó a la mesa también. Es decir, a César y también a Tatiana es totalmente opuesto a lo que dice, por ejemplo, William Ospina Ospina en su columna entre dos males. Cuando dice que realmente si hay que escoger una paz, la que menos le parece viable es la del presidente Santos porque representa a una casta que ha estado en el poder 100 años y tiene todos los males de Colombia. respetable la columna de William Ospina como también me imagino que es respetable para ustedes la de Héctor Abad o la de Caballero pero ellos son columnistas nosotros ahora estamos fugiendo de lo propio entonces por eso es que yo creo que la paz tiene que entenderse en lo tangible y de alguna otra manera que el proceso del presidente Santos a Zambaya más adelantado le representa más posibilidades a los ciudadanos y termino con esto yo tuve la fortuna de ser consejero para las regiones del presidente Santos me siento profundamente orgulloso y mire usted en los municipios que yo visitaba todos me respondían con la misma frase dígale a los bogotanos y a los que viven en las ciudades que sean solidarios con nosotros porque nosotros queremos también tener paz acá lo están viendo en todas las regiones nos queda menos de un minuto y medio ni crea yo le tengo que reconocer a David una cosa yo reconozco el trabajo de Clara López me parece valiosísimo y me encanta el papel que ha hecho como mujer y a donde ha hecho llegar a la mujer en el país pero mire así como usted se recorrió hoy esas localidades y esos barrios yo también me he recorrido muchas localidades en Bogotá y la gente en las localidades no está hablando de paz cuando yo llego la gente me habla de oportunidades para sus hijos de qué hacemos con las ollas del microtráfico hablan de empleo de oportunidades pero nadie en las localidades mire en Ciudad Bolívar cuál es la preocupación la inseguridad esas fronteras invisibles esas son las preocupaciones de los bogotanos nadie me dice a mí paz o no paz pero hay una última cosa mire cuando usted decía que todos hacíamos la misma campaña cuando usted hablaba de Pacho y de Pepe Laforí yo pensé esto yo quisiera ver una foto de Santos Gustavo Petro Clara López de Gina y de David juntos a ver si esa misma campaña también habla tengo que ir a la pausa tengo que ir a la pausa y le doy la palabra vamos a la pausa en 360 y ya regresamos y ya regresamos ¡Gracias! regresamos con 360 grados nosotros estamos en la disposición nosotros no estamos planteando diciendo que es que ustedes tienen la revolución por contrato lo que pasa es que claro ellos llegan y nos dicen hombre venimos aquí ustedes están ustedes están malos bueno todo eso pintan un panorama de una visión de ellos entreguenos las armas y desmovilicen hombre pues que le decimos nosotros bueno listo y ustedes nos entregan el poder si así son las cosas ah no bueno pues entonces estamos de acuerdo como es que que es lo que queremos cuál es el país que queremos regresamos 360 César prometí la palabra se la doy y ahí están declaraciones además del jefe máximo de las FARC donde pues dice si quieren las armas denos el poder pues eso es claro lo que demuestra digamos esa declaración de Timochenko es que es la dificultad de este país para poder negociar con una guerrilla como las FARC a mí estos tipos todos me parecen unos pues no sé voy a utilizar expresiones o sea son los enemigos son criminales son tipos que están del otro lado que han cometido barbáries pero pues precisamente de lo que se trata es tratar de encontrar un camino distinto a simplemente la confrontación militar y eso muestra las dificultades que ha tenido el equipo negociador a quien yo respeto mucho el general Naranjo el general Mora que están allí han hecho un esfuerzo muy grande muy loable quiero que podamos redondear y por eso yo pido no descalificar no descalificar ni los esfuerzos que se están haciendo allá como yo no he descalificado por ejemplo el esfuerzo que ha hecho Oscar Iván Zulba que me parece un muy buen esfuerzo ha hecho una muy buena campaña la decisión de Marta Lucía para él es muy importante pero quiero terminar con esto en estos debates así como no hay que descalificar a William Ospina que tiene una posición que me parece valerosa tampoco hay que descalificar por ejemplo a Héctor Abad o a otros columnistas que han o sea me parece perfecto el país va a tener tres opciones el próximo 15 de junio una opción por Oscar Iván Zuluaga una opción por Juan Manuel Santos y una opción de voto en blanco que en esta ocasión la norma porque si está establecido uno puede gustarle o no gustarle no tiene efectos legales el voto en blanco pero son tres opciones y son válidas pero usted como un hombre de encuestas un hombre que hace mediciones y lo demás y con esto la vamos a concluir cuando Claudia López cuando Iván Cepeda cuando Clara López deciden por ejemplo votar a favor de Santos teniendo grandes diferencias grandes diferencias de fondo con este gobierno lo están haciendo por apoyarlo a Paz o lo están haciendo por temor a Uribe porque no quieren que vuelva a Uribe yo tengo la costumbre de creer lo que la gente dice lo que ellos en público han expresado es que lo están haciendo porque creen que la solución negociada ha avanzado bastante bien que los tres acuerdos que se han firmado y que son públicos la parte que es pública que todos conocemos les parece razonable y termino con esto Hassan porque aquí hay unos criterios hablando de una entre comillas encuesta que sale y yo le quiero pedir a la gente que no se deje engañar en este momento hay cinco firmas encuestadoras que publicamos con medios cuando la apuesta está lista la publicamos la mía sale el viernes y el hueso van a salir entre mañana por la noche y el viernes en la mañana en menos de un minuto que no se deje engañar varias cosas primero yo creo que el gobierno ha construido unos imaginarios que no se dan y uno de ellos el más grave es el tema de la paz porque la paz la están interpretando de una manera que no la siente el colombiano cuando en Colombia hay 17 mil 824 muertes violentes y de esas menos de 600 son como resultado de la confrontación entre el ejército y estos bandidos es evidente que aquí hay otros problemas que van mucho más allá de sentarse a negociar con estos forajidos entre otras cosas porque yo sí creo en lo que está diciendo la FARC y especialmente Timochenko ellos no quieren la paz ni quieren negociar ellos lo que les interesa es el poder que es lo que les ha interesado a lo largo de la historia de los últimos 100 años al comunismo y esta es una forma adicional de ellos de hacerse sentir por consiguiente este país ha descuidado la educación la infraestructura todos los temas y el gobierno de Santos siempre dice es que hemos hecho mucho pero comunicamos mal cuando en el fondo salvo algunos medios alternativos y este canal el resto de los medios de comunicación ha estado prácticamente entregado al gobierno entonces yo no entiendo como es ese sofisma ¿cuáles son sus conclusiones? en menos de un minuto también pues si la paz le molesta tanto a José Félix y al equipo de Óscar Iván Zuluaga uno no termina de entender por qué Óscar Iván Zuluaga echa para adelante echa para atrás la paz sí pero la paz no la paz ves pero la paz así hombre ahí hay una clarísima contradicción el presidente Santos ha dicho se la juega por la paz y se la juega en un proceso que se está desarrollando en La Habana con gente seria lo dijo César el general Naranjo el general Mora el doctor Humberto de la Calle son gente seria que no va a regalar el país como están pretendiendo hacer entender en segundo lugar acá Timochenko ha dicho claro que quiere llegar al poder no va a llegar al poder a través de las armas nunca nunca pero nos seguiremos matando entonces para evitarlo o podemos negociar y que como lo hizo Antonio Navarro Wolf por ejemplo llegue al poder desmovilizándose a través de los votos Navarro Wolf fue un gran alcalde Navarro Wolf fue un gran gobernador hoy es un gran senador y de alguna otra manera los colombianos son los que terminarán eligiendo si están o no de acuerdo esas son las posiciones cuáles son sus conclusiones en menos de un minuto también porque tenemos dos temas más en el tintero con Timochenko estoy de acuerdo con la pregunta que hace cuando dice cuál es la paz que queremos cuál es el país que queremos pues yo le digo que a David y a todos los santistas que el centro democrático nunca ha dicho que no quiere la paz no he escuchado al primer colombiano que diga que no la quiera nosotros sí queremos una paz pero queremos una paz con justicia y seguridad esa es la diferencia no estamos de acuerdo con ese proceso de paz no me gusta además no me gusta la forma en que Santos le sigue mintiendo al país siempre ha dicho que el tema de las fuerzas militares no se ha tocado y hoy París dice que va a ser uno de los temas que está en la agenda entonces eso qué es pues los militares y el general Mora al que yo admiro y sé que todas las fuerzas militares admiran si no fuera por él el caos sería peor y acuérdense que hace un par de meses el señor estaba que se levantaba de la mesa porque no aguantaba lo que estaba pasando veamos esta propuesta y le doy la palabra veamos esta propuesta pero una nota solamente aquí lo que han dicho y te he pedido solamente un tema de consistencia hasta ahora toda la noche se ha pasado diciéndome tema de consistencia yo tengo consistencia y coherencia escúchame lo que te voy a decir no pero ya no más es que me estás insultando hasta ahora el presidente ha dicho que el tema no se ha tratado y lo que París y lo va a tratar París dijo que lo van a tratar y París dijo que las FARC que tienen derecho a poner los temas van a tratar de poner los temas simplemente lo que te quiero decir y la doctrina militar no pues lo que te quiero decir es hasta ahora lo que el gobierno ha dicho es no se ha tratado el tema y hoy París sale a decir vamos a pedir que se trate vamos a hablar de y es eso veamos esta propuesta yo diría que del ejército eso se hizo en El Salvador y es una experiencia que nosotros vivimos personalmente y que aconsejaría hay personas que tienen es una vocación militar no tienen una vocación propiamente política ni siquiera social tienen una vocación militar y esa vocación militar debe para que se desarrollen plenamente tienen que tener tienen que tener los campos abiertos entonces si me parece que personas que han tenido una vocación militar puedan permanecer dentro de la carrera militar digamos hay quienes quieren una paz imposible porque quieren una guerra todos los días posible y entonces trabajan porque la paz no sea posible porque quieren la guerra de hoy porque han ganado con ella la guerra es un negocio yo cuando fui a la guerra lo hice voluntariamente y no me llevé a nadie yo sufrí los rigores de la guerra ahora me extraña ver muchísima gente que habla de la guerra dicen vayan a la guerra y están ordenando es a que otros se sacrifiquen yendo a la guerra bueno esas son las declaraciones usted como la ve esa propuesta yo veo varias cosas primero a mi me parece que Petro es un político audaz sin límites metió al país en un caos institucional de unas dimensiones impresionantes a propósito de las decisiones de la procuraduría y ahora se montó en un cuento que le va a saber al país de mala manera en el tema de la paz Petro ya lo dijo él está montando es sobre las elecciones del 18 y ya tiene la plataforma una plataforma que este gobierno deja servida para poder terminar él de montar digamos su presupuesto electoral el Mindefensa ya le dijo que se dedique mejor a arreglar los problemas de Bogotá y que no lance esas propuestas segundo Petro en el fondo lo que está proponiendo es algo que en El Salvador se dio claro se dio en otras circunstancias pero omites hoy que en El Salvador fue mucho más cruenta el posconflicto supuesto que lo que fue el conflicto porque todos estos tipos salían con metrallador en mano a asaltar a los transeúntes o a los que comían pizza o helados en cualquier cafetería de El Salvador en consecuencia ese cuento que va muy ligado a la propuesta del gobierno del Ministerio de la Seguridad Ciudadana me parece absolutamente inconveniente para el país y por supuesto para la salud de la fuerza pública porque además le voy agregando otra propuesta y estamos entrando en la recta final presidente también ha dicho que si llegar a firmarse la paz lo primero que hace es acabar con el servicio militar obligatorio entonces aquí estamos hablando de militares y algunos plantean y dicen en campaña electoral a unos días de la segunda vuelta uno no debería estar tocando temas de militares porque es un tema peligroso y es un tema que no genera confianza ¿cómo lo ve usted? pero claro que hay que tocarlo y hay que tocarlo porque lastimosamente en una campaña sucia como ha sido esta han ido a cuarteles a decir que se va a crear un ministerio de seguridad ciudadana y se va a nombrar viceministro a Timochenko hágame el favor tamaña mentira ¿eso lo están haciendo de qué campaña? lo están haciendo de la campaña han ido a cuarteles a cuarteles y han ido también hay que denunciarlo pero es que se ha denunciado ¿a dónde? se ha denunciado públicamente no le he leído no le he oído pero qué mala memoria la tuya estuvimos hace ocho días en RCN Radio y yo lo denuncié y pasó totalmente desapercibido no perdona usted no ha dicho a tal cuartel tal persona fue a decir eso y también y también han ido a espacios de militares retirados a decir exactamente lo mismo como también se ha dicho que se les pretende bajar el sueldo a los militares o que se les quiere quitar las pensiones nada de eso es cierto juguemos limpio juguemos limpio con fundamento en las propuestas y esa propuesta de Gustavo Petro alcalde de Bogotá ¿cómo la ve usted? contesto como contestó el presidente el presidente dijo esa propuesta no está ni siquiera en estudio lo que se está planteando acá es que las personas que se desmovilicen tengan la posibilidad de tener cargos como por ejemplo guardabosques como por ejemplo erradicadores manuales o como por ejemplo guardapáramos que de alguna u otra manera les va a permitir poder integrarse a la sociedad en un ambiente totalmente distinto al de la guerra tengo que ir a una pausa y les doy la palabra de inmediato porque quiero conocer sus opiniones al respecto pero vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos un segundo canal un solo canal al finalizar el día le acompañamos y le mantenemos informado con las noticias nacionales e internacionales más importantes de lunes a viernes a las 19 de la noche la edición esperar de cable noticias porque las noticias no se detienen nosotros trabajamos para ustedes otro amor llegó cuando sentí que me moría y me ha mostrado la salida otro amor llegó ¿qué tal amigos? nosotros somos Siam y queremos invitarlos a que no se pierdan nuestra historia este sábado porque otro amor llegó para sanarme las heridas recuerden este sábado 7 de junio 10 PM acá en cable noticias el sábado en la noche como siempre les tenemos los mejores artistas los esperamos regresamos con 360 grados vamos también a hacer lo que hacen muchos ejércitos y es el reclutamiento voluntario por eso vamos a eliminar porque ya no se va a requerir el servicio militar obligatorio entre otras cosas que es un servicio militar obligatorio que solamente los estatus más bajos de la sociedad son los que acaban siendo reclutados me decía mi hijo Esteban que prestó su servicio militar decía la mayoría de los muchachos que están conmigo que dormían en los mismos camarotes por primera vez tienen tres comidas al día regresamos 360 César esa es la propuesta del presidente y también se lo pregunto de una vez es una propuesta en este momento electoral es una propuesta que usted analiza desde un contexto para las fuerzas militares alguien que también fue ministro de defensa y en ese momento lo está diciendo aquí en Twitter lo leo de Alejandro Arbeláez el que fue vice ministro de defensa dice lo raro es que el presidente Juan Manuel Santos ha aumentado en un 30% el reclutamiento de soldados entonces ¿cómo llega la propuesta? yo en este tema tengo una posición muy clara y muy definida algunos de los que estamos acá como José Félix tenemos columnas y lo que uno escribe pues está escrito yo desde el 2006 he venido planteando una idea y es que Colombia debería tener un servicio social universal obligatorio para hombres y mujeres y cuando digo social universal obligatorio incluye parte del servicio militar y yo creo que todos los colombianos deberíamos hacerlo como sucede en Israel como sucede en Alemania en Estados Unidos ahora lo decíamos tres años en Israel hombres y mujeres lo decíamos fuera de cámaras y yo creo que esa es una medida profundamente democrática y es una medida además que rompe temas de inequidades sociales entonces yo esa propuesta independientemente de que haya surgido hoy de que le haya dicho el presidente Santos es una propuesta en la que yo escribí y cualquier persona puede ir y vivir mis columnas en portafolio y en la silla vacía que yo he venido sosteniendo que estoy yo de acuerdo con que esa es una medida en la cual la sociedad colombiana debería moverse y ojalá lo más pronto yo creo que estamos en un momento en el cual los dos candidatos le están proponiendo a los colombianos cosas que van a ser nuevas que se haya hecho ahora yo simplemente te digo desde el 2006 yo escribí una columna en la cual he venido sosteniendo que a mí ese tema me parece que es uno de esos temas que la sociedad colombiana debería tener pronto ¿qué dicen ustedes? Santos hoy le dijo a Blue Radio que había que repensar el ejército con eso nos levantamos esta mañana después vienen las declaraciones de París y de Timochenko el tema de las fuerzas militares es bastante delicado mire luego viene la propuesta de Gustavo Petro es completamente descabellada eso sí que acaba con la moral de cualquier tropa eso sí cualquier militar hoy está ofendido por esa propuesta de Gustavo Petro mire primero la llegada al congreso de los guerrilleros ahora que los guerrilleros sean miembros de las fuerzas militares sin tener que dejar las armas eso no está bien eso no está dejando un buen mensaje eso está desmoralizando la tropa y mire así como usted está hablando de columnas la adelanto mi columna mañana del heraldo habla precisamente de este tema a mí me duele lo que está pasando en las fuerzas militares y le voy a decir por qué estaban diciendo que Pepe pagó el servicio militar que David no pudo mis hijos no pueden porque están muy pequeños pero mi esposo es militar y me duele lo que está pasando tengo cuñado militar suegro retirado primo hermano miembro de la policía usted cree que no me va a doler cuando mandan que si sus hijos fueron a la guerra mis hijos no han ido a la guerra ni van ni los voy a prestar porque están muy chiquitos y si el día que ellos crezcan toman esa decisión los apoyaremos con todo el gusto y el orgullo del mundo es que ser de los miembros de las fuerzas militares no es ningún castigo no es ninguna vergüenza como lo están queriendo parecer y lo que dijo hoy Petro desmoraliza la tropa usted como puede irse feliz creyendo que lo que está haciendo es sirviendo a la patria para que el día de mañana nos pase como nos va a pasar en el congreso vamos a tener que sentarnos y trabajar con la guerrilla al lado ¿qué dice usted? tres cosas lo primero es que evidentemente los colombianos nos sentimos profundamente orgullosos de las fuerzas militares y las fuerzas militares no deben pertenecer ni pertenecen a una corriente política y bajo ninguna circunstancia vamos a tolerar que se vaya hacia esa tesis porque me parece que sería el peor de los conflictos más allá de quien obtenga el resultado positivo en esa tesis el segundo lo que el presidente ha señalado es que el servicio militar no debe ser obligatorio y de alguna u otra manera todos quienes quieran llegar al servicio militar pues podrán hacerlo si cumplen las condiciones él ha hablado de un servicio social un servicio social claro universal porque de alguna u otra manera lo que sí sienten muchos colombianos es una inequidad muy grande como a usted le escriben en twitter a mí me estaban escribiendo ahorita y un amigo me dice hay una responsabilidad de los más privilegiados en Colombia que claramente no se ha visto pagan la libreta no lo prestan sencillamente evaden la responsabilidad de prestar el servicio claramente no se ha visto reflejada en ese tema entonces claro debe haber un equilibrio en la prestación de ese servicio y esto no a costas de las fuerzas militares ni más faltaba las fuerzas militares merecen ser abrazadas y yo creo que tristemente las incluyeron en el debate participarán ellos o quienes correspondan en ese debate pero no es lo que el país merece ya estaba también Germán Magalleras diciendo que es que estaban participando en política entonces hoy tuvieron reunión con ex militares de cúpula para plantear ese tema ahora quedan menos de dos minutos de programa pero los militares si pueden votar y participar en política los que no son activos lo pueden hacer lo que no lo pueden hacer son los activos y eso está bien que ese es un debate entre otras que habrá que dar y estoy de acuerdo con el tema las conclusiones en menos de un minuto las conclusiones son muy sencillas yo creo que en primer lugar el presidente dice algo que es una nueva falacia si firmamos la paz entonces no es necesario tener un servicio militar obligatorio perdóname quienes van a la guerra son por lo general los regulares y los soldados profesionales así es no te paga el servicio los muchachos que terminan bachillerato simple y llanamente prestan un servicio digámoslo en guarniciones donde no ponen en peligro en riesgo su integridad en cambio yo si creo un poco lo que está diciendo César o todo el mundo tiene la obligación de prestar un servicio militar obligatorio o por el contrario dejarlo usted abierto pero incluso me parece que antes existía por ejemplo la acción de los que salían del colegio para hacer pedagogía en los colegios para alfabetizar aquí hay que empezar a enseñar a los muchachos a que amen a su país a que amen a su patria y no se ama sino cuando se siente patria siendo patria en las diferentes regiones que bueno que el país avanzara César sus conclusiones a menos de minutos solamente para poner un tema un tema solamente para poner un tema adicional piensen en eso y piensen en dos carreras profesionales que son los abogados y los médicos cuando ellos terminan la carrera hoy la legislación los obliga a uno a hacer el rural durante un año y a los otros a hacer el consultorio jurídico que es un servicio que se le presta a la sociedad yo les pregunto eso está en esas dos carreras pero yo soy politólogo y a los politólogos no nos toca a los ingenieros no les toca yo creo que por ejemplo esa es una medida que a mí me gusta y que yo diría oiga extendámoslas a todas las profesiones porque en eso yo o todos en la cama o todos en el suelo pero pensemos ese es otro tema que vale la pena le agrega usted algo en 30 segundos se nos acabó el tiempo comparto la teoría de Félix de la FORI completamente y lo único es que si hay que dejar abierto el tema de las fuerzas militares es un debate que el país tiene que dar hay que ver si es servicio militar obligatorio o no si todos lo tenemos que hacer pero no en una época electoral esto debería ser un tema de discusión en el congreso que entra bueno esas son las posiciones Tatiana Cabello como siempre un verdadero placer a ustedes mil gracias y feliz cumpleaños César Caballero gracias como siempre Hazán muchas gracias feliz cumpleaños José Feigla un aplauso para ustedes y para todo el equipo con la noticia 360 grados por dos años mil gracias felicitaciones a usted y a todo este equipo ni más faltaba a ustedes también gracias por acompañarnos recuerden el debate sigue abierto en las redes sociales y nos vemos mañana a la misma hora a las 8 para seguir tratando toda la agenda política de Colombia y del mundo gracias por acompañarnos gracias